El Estado subsidiario se manifiesta básicamente en tres artículos en el inciso número 3 que dice El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Eso es muy importante. ¿Qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad es que los cuerpos grandes no se metan en los cuerpos chicos, no solamente en el ámbito económico, es todo ámbito. Eso es importante porque a través de ello se garantiza. ¿Y qué hace la propuesta de nueva constitución? Justamente eso, garantiza la autonomía de los cuerpos intermedios para que cada uno pueda llegar a cabo sus fines. En segundo lugar, habla del Estado empresario, de que básicamente hay una limitación de que solamente el Estado se puede meter en materia económica a través de una ley calificada. La actual constitución también lo hace de alguna forma, también garantiza y reconoce el Estado empresario limitado. Y en tercer lugar, el tercer principio de la constitución, que es que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado, también lo garantiza la actual propuesta. O sea, p***o se quedó con los tres propuestos básicos de la subsidiariedad. Si está presente la subsidiariedad que la propuesta diga que es un Estado social y democrático de derecho, es simplemente un fin. El medio es la subsidiariedad. El fin es que el Estado cumpla sus funciones, básicamente. Eso es lo que significa originalmente Estado social y democrático de derecho. Pero Borja, Borja, lo que pasa es que... Joaco, déjame hablar. ¿Por qué en otros países se garantiza una cosa diferente donde el Estado es mucho mayor? Porque la interpretación de ese artículo es diferente donde da mayor propondencia el Estado. El hecho de que la constitución garantice o digamos que mejore un poco la normativa respecto a medio ambiente, no es un tema de la Agenda 2030 de la U, es un tema que es transversal. Porque también la Agenda 2030 habla de la educación, del lado de la salud, de las pensiones. Que la constitución diga, mejoremos el medio ambiente, mejoremos la educación, mejoremos la salud, mejoremos las pensiones. No es meterse en la Agenda 2030. También es claro que eso no tiene nada que ver.